Los nuevos precios de referencia de los combustibles en El Salvador están vigentes a partir del 14 de mayo hasta el 27 del mismo mes, según la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. El precio por galón de gasolina superior baja entre 13 y 14 centavos, según el área del país, quedando de la siguiente manera, 4.57 en la zona oriental y 4.53 en el centro y occidente. Por su parte, la gasolina regular se reduce entre 9 y 10 centavos, siendo estos los precios por galón, 4.27 en el oriente, 4.23 en la zona occidental y central. Mientras que el diésel representa una baja de 13 y 14 centavos de dólar, quedando las tarifas de la siguiente manera, 3.83 en el oriente del país, 3.79 en el occidente y 3.78 en el área central. Esta noticia fue aplaudida por los conductores que aseguran que es una ayuda a sus bolsillos. La verdad es que haría bueno porque bajaría más el galón, el combustible, la economía del bolsillo de la persona para echarle gasolina al carro, estaría bien. Y sería mejor que bajara cada vez más, no subiera, porque cada vez que sube más, pues uno echa menos gasolina y todo eso. Y al final es un efecto cascada con los productos de la canasta básica. Con la canasta básica, baja más los precios de la canasta básica, supuestamente, tendría que haber bajado la canasta básica, pero si sube la gasolina, sube la canasta básica, los precios y todo, en supermercados y todo eso. Para mañana va a aprovechar usted, echarle un poquito más. Uno aprovecha, unos centavos, pero ayuda. Esta es la segunda reducción consecutiva luego de constantes subidas de precio. Según las estadísticas de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y Minas, en lo que va del 2024, el galón de la gasolina ha subido un 24%, es decir, 90 centavos en El Salvador. Meli Daraniva, TVM El Salvador.